En Ramos Arispe realizaron el pasado sábado un partido para recaudar fondos para la próxima campaña del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, el cual el encuentro fue entre la selección de Ramos y los guerreros de Teletón Saltillo. Un encuentro que fue de exhibición con la presencia de Edna Ábalos de Aguirre, esposa del alcalde de Ramos, Ricardo Aguirre, quien fue la que dio el lanzamiento oficial. En dicho evento estuvieron varios ex jugadores profesionales de la Liga Mexicana, quienes dieron una plática a los chavos para que disfruten sanamente el deporte del béisbol. Con imagen e información, Carlos Cárdenas para RSG Deportes